¡Suscríbete al canal! Ahora sí, aún no se habrán visto el video de Mechas que trajo ya Yo lo vi el domingo Y bueno, nada, empecemos El mapa de Skullger, bueno, fue de Mastermind aquí en YouTube Pero Skullger en el foro de un dimension Y bueno, aquí está el mapa Me encanta la música La música, me estila ahí Muy buena, muy buena El mapa es buenísimo en cuestión de, por lo que vi en el video De Mechas Es buenísimo en cuestión de decorado Está muy bueno Muy, muy bueno, la verdad Eso está genial, ahí las luces con ese efecto De cortina O algo así Bueno, ese efecto está muy bueno Lo que sí La dificultad era muy alta Porque había muy poca munición Lo máximo que había era una Shotgun, o sea, imagínense Y miren cuántos enemigos hay 292 O sea, me estás contando que lo máximo que hay Es una Shotgun con 292 enemigos Y yo ya digo, no, joda Esto va a ser Vamos Esto va a tener una dificultad que voy a flipar en color, eh Como diría Mechas Y porque la verdad que sí, eh Pero bueno, igual es buen mapa Vale, le matamos a estos Es muy bueno, de hecho Pero bueno, la... La jugabilidad puede frustrar a varios jugadores ¿No? Joder Le voy a tomar un botiquín No, ese sí que no lo voy a tomar El Clipsy Todo sirve aquí, eh Joder, despiertese todo Ah, sí, sí Se me acuerdo que salían por la espalda también Bueno Nada, dejamos que se peleen con los Zombieman Vale, vale Me encanta la música, eh Muy buena Ahí ese estilo... Vale Muy bueno Hay un DJ ahí tocando Joder Un DJ ahí haciéndonos la música, ¿verdad? Está muy buena Uy, uy, casi me da eso Coño Bueno, creo que... El cielo... Encima la tierra que se ve allá Hombre Joder Quiero volver Extraño mi casita Joder Quiero volver, tío Uh Casi me da eso Eh... Creo que Mecha lo he probado Con... Eh... Sin OpenGL, eh De hecho Pero bueno, ahora yo estoy con OpenGL Y bueno, ahí tenemos algunos cambios El cielo, por ejemplo No se veía así en el video de Mechas Creo que no Bueno, nada Aquí estaban los Revenan Esos jodidos Cómo molestaban, me acuerdo Ya... Eh... Voy a padecer lo de Mechas aquí Voy a padecer... Lo de Mechas Vale Uy... Joder... LOL Pepsi Joder Es que yo quiero un refresco, tío Estoy cansado ya Estoy cansado y recién empiezo, LOL Joder, esos pelones Joder, como molestan ¿Cuántos hay? Tres nomás Espero que sí Vale Que la cuestión es dispararle a poquito Ahí, ahí Joder Vale, pero ya tiene muy buena puntería ¿Murió el pelado ese asqueroso? El pelón de Braiser, LOL No, no Ese no es LOL Joder Uh, que me da eso LOL ¿Le dio el in? Ok, ok, ok Creo que sí, eh ¿Pero qué dices? No, parece que no murió el pelón Le dije Ya, ya me parecía A quien me sacó tanta vida Digo yo Ya, ya se sintió Que me sacaron mucha vida Para ser un zombie, man Uy Uh, menos mal Que no yo de la vuelta, tío Porque estos idiotas No me dejaban pasar Vale, vale, vale Me veo encerrado, tío, acá No tengo espacio para moverme Y eso no me gusta Hola Que me ayuden aquí los reverend De hecho, esta era Esta era la estrategia No Son muy enanos Pinche reverend Eh, eh, ins Malditos enanos Ahí está, por fin le dio Joder Son enanos los tíos estos, eh Qué asco de fulano, LOL Muera ¿Pero en serio? Le pasé pruebas por arriba, LOL Ese misil Tomen Vale, con pistola Es bastante tedioso matarlo Es lo que decía John En los comentarios Ahí En el video de Mechas Que Se hace muy tedioso Tantos enemigos Y tener como máximo Una shotgun Yo hubiera hecho una Puesto una Hover Me dio esto Me dio Vale, me bajó algo No sé, tío Ah, ala No estoy esquivando nada, eh Pero mueran ya Bueno, yo le decía a Mechas En el video que Que es tedioso Tantos enemigos Matarlos con Con una shotgun Y muchos con pistola Como estoy haciendo ahora Eh, yo le hubiera puesto Una super shotgun Y si quería mantener La dificultad Pues le hubiera agregado Más enemigos, ¿no? Pero mínimo una super shotgun O sea, tantos enemigos Esto creo que no era nada Vale Uh, uy Uy, cabrón Joder Bueno, nada ¿Qué les puedo decir mientras? Eh, sé que últimamente Estoy trayendo muchos gameplays En mi canal Y creo que voy a variar Sí, de hecho sí voy a variar Porque yo Normalmente subía variado No me gustaba Subir todo gameplay Y ya, ya habrá videos variados En el canal Pero como Estamos con el tema De las guías Fire Emblem Doom 3 Bueno, Doom 3 ya no queda mucho, eh Doom 3 ya pronto Esto la vamos a mandar Al diablo ya A la guía LoL Sí, sí Me encanta como Como lo defino, ¿no? Bueno, y pronto Se va a terminar de un 3 Así que bueno Ahí voy a Tener tiempo ya Para grabar otras cosas, ¿no? Que no sean gameplays Porque ya estoy Trayendo demasiado gameplay Y yo no quiero Que se haga monótono Porque va a venir el Machinas Y me va a decir Que subes mucho gameplay Del Machinas Es que joder Con el Machinas, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos? La hemos armado Ese sábado Con el Machinas Y la seguimos todavía ¿Cuántos van? Bueno, van 70 Ojo, ¿eh? Van 70 Aquí estaba el Hill Knight Ajá Eh, puedo ser los Ali Que se pelee aquí con Joder, macho Me da como el son En los oídos Esto Los auriculares Y no es que estén sucios De hecho están limpios Eh, eh, eh Alguno piensa, eh Joder, límpialos Macho Sucio, me dirán No, 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 no Están limpios de hecho, ¿eh? Están limpios Pero no sé Me dan como el son Será por Por la esponja que tiene Yo qué sé Vale, que le dé Que le dé Que le dé Pero joder Que estabas enano tú también Bueno, tú no estás enano Entonces, ¿por qué no te dan? Vale ¿Por qué toma tanto vuelo el... Si yo soy más bajito que el... Que el Hill Knight Entonces, perfecto Listo Si acaso le llegaran a dar los dos Estaría muy contento, ¿eh? Si los dos se mantienen ocupados Y no me molestan Uy, aquí los pelones Los pelones Pelones de... De Braise LOL De Braise Muere Ahí está Ala ¿No hay más? Nada más eso Ok Aquí sería un Bill, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Pero tengo esto aquí Y Skullger lo puso Para ayudarnos A que no podamos ocultar de su vista Por las dudas voy a grabar Porque en una de esas No me voy a dejar salir ¿Qué le ponemos? Amancio al máquina LOL Qué copión, ¿verdad? No, no, no Obviamente no voy a poner así El techo de Edirik ¿Qué tiene que ver con este nivel? No sé Uy Vale Si no ataca seguido Pues me salvo Vale Adiós No se puede agachar ni brincar, ¿eh? Eso ya está puesto por defecto Casi me da a mí ese maldito No sé si es imbécil Ataca bien Bueno, aquí ya salí acá Vi una Spide Mastermind ahí Me encanta la música Joder Esa música es la hostia Está muy buena esa música Me gusta mucho Me gusta mucho Vale Skullger ¿Por qué no pusiste una motosierra? Aunque sea Ya que No, no, no No voy a estar No voy a sonar tan cabrón Pero digo Una motosierra Lo dolió, murió Y solo no tengo Versaigne Ni nada Pero qué rápido, ¿no? Que murió Muere Ahí está ¿A quién vas a ir a atacarse? Ya lo maté LOL ¿A quién quieres ir a atacar, campeón? Ya, te mato Te mato así Vamos Vamos, hombre Que voy a depender tanto tiempo Con un mísero enemigo Listo, ya Ok LOL Ok, por fin le alcanzó a morder Bueno Le duró mucho, ¿eh? Y para el desayuno, LOL Lo malo que aquí ¿Por qué no tomaste la shotgun? Tómala Sí, esa maldita araña Lo malo de ahí Esa maldita araña 48 munición Joder, protégeme Ahí está, topó Bien, bien, bien Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien LOL Tuve que ir a pelear Ok Ya hice pelear el Hell Knight Lo mataron Ok Bueno, gracias Revenant Ahora les mando al varón Ok Vamos a grabar otra vez Porque aquí tengo la maldita araña Hay que hacer en modo kamikaze esto Joder, pero será posible Vale, vale, vale Uh Bueno, había este impact por allá Esto no se abría No, no No se abre Vale Parece un cine Creo que había dicho mecas Parece un cine De hecho, a veces sí Parece un cine Por aquí la recepción Ahí donde te... Uy, uy, uy Joder Qué cerca pasó eso Ahí donde te venden las entradas Para las películas Y... Y aquí para las bebidas, ¿no? Joder Está... Parece un cine, LOL Pero no, no Obviamente no es Ok ¿Se estará peleando la... La... La Spider Mastermind? Ok ¿Se está peleando? Eh Esa cosa ahí Ok, ok, ok ¡Corre! Cabrón No puedo brincar Para ganar velocidad encima Ok, LOL Ok Se están matando entre ellos Vale Béciles que son, eh Cuidado los man... Los mancubus Uy, uy Los mancos, LOL Los mancos Joder Los mancos, tío ¿Qué tiene que ver, no? No es que tienen dos... Ahí dos cañones, tío Vale Vamos a tomar esto Uy No, a ustedes sí los voy a tener que matar, eh A ustedes sí los voy a tener que matar A ver Necesito una Super Shotgun Pero no hay A lo mejor hay en los secretos, eh ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor hay en los secretos No, 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 no Malditos Sims A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo los matan ustedes? ¿De acá? No, de acá es muy arriesgado Ala Joder Vale Tengo muy pocos recursos Pero yo me las arreglo igual Tengo muy pocos recursos, eh Demasiado poquito Vale, uno menos Bien Uy, sí me dio Pero me sacó muy poquito Me dio muy mal Es que es muy random Es que es muy random esto Es heretic, lol Demasiado random el daño de los enemigos Pero ahora me conviene Ahora no me quejo Pero cuando me hagan Cuando me hagan más daño a lo que deba Hombre, ahí estoy quejándome, ¿no? Y puteándome el mundo, lol Que siempre es así, ¿no? Cuando uno lo toca Uno no se queja Cuando uno le toca Pues ya Manda todo al diablo, ¿no? Vale, como no se puede brincar Pues ahí no se puede tocar Es clásico Lo pongan algo en las computadoras Pero pues no puedo brincar Está por defecto aquí Vale, lo quiso hacer A la vieja escuela Skullger Está bien Está bien ¿Por qué no? Pero... Pues nada Ahí entonces no podría tocar Técnicamente ¡No! ¿Qué hago gastando shotgun Contra ustedes, cucarachas? ¡Joder! Maldito mancubu A veces se fue un mancubu Lol Bueno, ahí gracias Pero igual No, no, no Cabrones que son En serio Venía tan bien Con la vida Bastante bien que venía Ya me jodieron En serio Bueno, 60 Pero no tengo armadura El techo de Derrick, lol Lol El techo de Derrick Ah, ya me acordé de esta parte Ajá Cajitas Tomen A lo mejor si alcanza la munición, ¿no? No, para... No, no, no Con la espada de Mastermind Sí que no creo A lo mejor hay que hacerla pelear Nada, pero está bien cabrón, ¿no? Ahí está la cabrona ¿Qué me dio? Un pelón ¡Ah, eso! Dos pelones hay ahí, ¿eh? Estos calvos son peor que los otros todavía Pero joder Por fin murió uno Vale, esta cosa como se dispersa Ahí está, adiós No, 33 de vida 39, perdón 33, ya estoy viendo mal Maldita araña 120 Bueno, vamos mal, pero... Es que bastante jodido el mapa, ¿eh? Vale, las luces están muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas Esas texturas también Son así como media... Color... Color plateado Están muy buenas, ¿eh? Las texturas me encantan Maldita... Fire Mastermind Tú sí que no me molas para nada Asquerosa A ver, vamos a matar a este... Este tío aquí Este asco de tío El fulano este Muere Toma ya ¿Quién me está...? No, 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 no Ah Vale Iba a decir ¿Quién me está atacando con arma de fuego? La araña, hombre ¿Quién pasa? Vale, pero no sé cómo... Parece que era otro No sé por qué ¡Pero tío! Bueno Digamos que son bolas de ahí No pasa nada, pero No, está lleno aquí Vale, que no estoy errando Pero igual está lleno Son muchos Ah, idiota No me diste Vale No, los pelones Los pelones primero Son la prioridad de los pelones Porque son importantes de morir primero Ojo No que crean ahí los privilegiados Peloncillos cabrones Bueno, uy Me alcanzo a ver la araña un poco ahí No mames Un revenant No me acordaba de ese tío ahí Vale, vale Bueno Llegamos bastante enteros hasta aquí Llegué en una pieza por lo menos Un poco ensangrentado Puede sangre ahí en la nariz Pero no importa Eso se cura A mí cuántas veces me ha salido sangre en la nariz Hombre De hecho sí De hecho sí Yo soy el que me sale sangre en la nariz No sé por qué Bueno, ahora ya no Hace mucho de hecho ¿Por qué salgo con eso? Bueno, que le vi la sangre ahí al tío Ahí en la barra de estado Si me acordé Muere Ahí está, cabrón Vale Estoy con pistola Es medio peligroso Pero igual con pistola Ya tengo muy poca de la otra Muere Ahí está ¿Qué queda por ahí? Un him Ah, ese es muy fácil Este es peor, por ejemplo Ya, deja de atacar, cabrón Cabrón Joder Vale, listo Toma la armadura Porque hay una armadura Había otra allá Pero un área secreta O supongo que es un secreto ¿No? No, pues sí Debe ser O sea La puerta bloqueada del principio Vale Estos cabrones Quédate quieto Deja de bailar ahí arriba Tío Vale, ataca No quiero desperdiciar nada Toma Toma Ahí está Bueno Ya, ya Acoperó un poquillo Ahora sí me gusta, cabrón Vale Esqueleto Culero Muere ya Eh, pues sí Lo tomo ya Que No es desperdicio Pero igual, digo Voy a venir después por botiquines No va a haber nada Vale Y una de las cajas Se debe bajar Una de las cajas Se debe bajar Es que eso es Eso es bastante lógico Hola Eh Bájense Cabronas ¿Qué es por acá? Eh, la música ¿Cómo mola esa música? Por Dios Y ahí no se puede subir No hay nada Nomás está esa máquina Viunim Pero De alguna manera No se puede subir Por acá Eh Joder Y nada No hay nada En serio No voy a Tengo que tocar los cuatro lados De todas las cajas Tío No No jodas Eh Estoy apurado Se me enfría la sopa Lol No No quiero tocar los cuatro lados De las cajas En serio No, no, no Ya Ya es tocarme mucho Los cojones Uh, la araña Va Joder Esta es la que se veía lento A ver Me aprovecho para rascarme Joder Que me pica todo Cuando grabo Pero no joda En serio ¿Cómo me pica todo Cuando grabo? Me acomodo bien O sea Tengo tiempo de hacer todo Cuando Cuando se abre esta puerta Tengo tiempo de hacer todo ¿Habrá muerto algún revenant? Uno murió creo ¿Eh? Lol Un disparo En serio Y tú también Estabas muy herido Uy 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 No Me han olvidado de ustedes ¿Cómo vendría a haber una rocket aquí? Cabrón Una rocket En serio Ok Se va a pelear Bien Creo Creo que se va a pelear Por lo menos Joder Sabía que me había dado la vuelta Ah Ya Ya te jodiste Cuando La lámpara invencible Está de mi lado Listo No hay Quien me detenga La lámpara invencible Me elige a mí Cuando soy el elegido De la lámpara invencible Tío Vamos Vale Me está yendo muy bien En serio Estoy contento Me está yendo bien Toma tú Cabrón Cabrón Que este Lul Ya Ya Oye No aguantaste nada Tío Con los músculos Que tiene Hito hinchado El cabrón A los duke nuke Así dice Hostia Este no lo mato Ni con 300.000 balas Lol Está bien dotado El varón Pero ya murió Ya Conmigo Nadie se me hace el loco Tío Por más que tengan Ahí Hinchado Todo lo que quieran Los brazos Pues no pasa nada No Y aquí ya vine Tío En serio Vale Quédate bailando Tú ahí Hasta que baila O sea Baila Baila pa' mí Como Baila para mí Me acuerdo cuando decía Monster Condo Bueno cuando subía videos Hace mucho no sube Me gustaría que suba Pero bueno Ahí Y acá de aquí Joder Bueno ya tengo la llave roja Que ando ahí Perdiendo HP Lo tonto O sea muy bien Por acá Campeón Muévete Por acá Imbécil Páreme No mame No pienso usar shotgun Contra usted Aunque bueno Me dan munición de shotgun Pero Ahora si estoy gastando Hombre Joder Es que me van a sacar Mucha vida Si no Los pelones Son peligrosos Bastante peligrosos Uy Mínimo caigan dos ¿No? De un tiro Nada mínimo Joder Cómo sacan vida En serio Esos pelones Es en los sectarios Ya Es blue Esos cabrones No saben cómo sacan vida Vale 64 Ya está mejor ¿Cómo se abrirá esto? ¿Cómo se abrirá? Bueno ya podemos hacer una pausa No hay mirarlo detrás de cámara No pasa nada Está yendo muy bien Muy bien Lo que sí Creo que la A la araña A la araña Sí que no la creo que la pueda matar Vale ya murió Eh Había que había gordos Sí Ay Dios Dios Bueno 42 Tío Agarro ahí todo lo que venga Y ya De un momento para otro Tengo 42 Tío O sea Me encanta comúnmente A ustedes si los voy a matar No me van a dejar tranquilo Quiero revisar ahí las computadoras Yo Que tal vez es un secreto Quién sabe Y hay tres encima No es que hay uno Ahí difícil No Son tres difíciles Vale Oh men Se protegen entre ellos Los gordos Asqueroso esto Toma Listo Tuvía de estado bastante herido también Muere Vamos Adiós Ajá Aquí el La curvita esta que le hizo a la pared Aquí también Y Aquí nada más o no Eh No es necropia esto Bueno ¿Quién lo diría? Ahí cualquiera hubiera pensado Que hay dos de este lado también Pero hay uno Bueno mejor Más troll hubiera sido Que ponga tres En vez de dos Pero Eso no Para eso está Eric Por ejemplo LOL Para cosas troll Tenemos a Nuestro amigo Eric Jeje Bueno nada Igual no se enoja Porque él sabe que hace cosas troll Así que Él también lo reconoce ¿Verdad? Ajá Este letrero Está muy bueno Este letrero Este también Pero me gusta más este Ahí con el lobo No mames Muy bien Tomé el botiquín En serio Marine Este Marine Pero es que es tonto ¿Para qué tomas el botiquín entero? Vale Que es mi culpa No es Marine En realidad Yo estoy en la piel del Marine O sea Todo aquí es mi culpa Todo aquí es mi culpa Ya no hay nada que hacerle Vale 180 eh Los Reven Aniquilados Falta este imbécil Con pistola Hombre Ya ese No No Ese era el que se Se había peleado Ya se murió hace rato Ese Toma ¿Te han herido de alguna manera tú? Se me hace que no ¿Sabes qué? Pensándolo bien Me puedes ayudar Si es que me tengo que Tengo que hacer pelear Oh bueno No Muere 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 Listo Hombre Venga ya Ah Si me estoy acordando La salida Que Ajá Aquí donde estaba el vile Si Ahí está el vile Ajá Era aquí que se tenía que abrir Pero ¿Cómo se abre ahí? ¿Qué habría con eso? Eh Vale No Esa no Esa no La puerta Está rebelde Que no se quiere abrir De ninguna manera Eh ¿Por acá? Eh Uh ¿Pueden calmarse? Relaje Las tetas Joder Casi me dan Vale Aquí hay otro vile Ala Uy Uy Casi me Joder Es que no puedo estar tranquilo Ahí Ocultándome del vile Que ahí están los gordos Esto Defendiéndolo Se abrió la salida No Ajá Sí, sí Sí que se abrió Pero era del otro lado Lol Pelense un poquito Campeones Pelense un poquito Me está Joder Esos pelones Como los odio Vale Algunos enemigos van a quedar vivos Porque Porque sí Porque sí La planta de ácido ahí Vale Pelón Tanto que te gusta atacar A ti ¿Te puedes dar a este Aquí más tonte? Tanto que te gusta atacar Ahí te atacó Ah, pero yo ataqué primero Me cagón Dale Ya Listo Campeón O sea ¿Qué ganas con enfrentarme a mí? Ganas morirte Eso ganas Hombre Hubiera sido contra el pelón Que a él le das una Y ya lo matas Y no esquiva nada Encima O esquiva un ¿Cuánto? Un 5% De todos tus ataques Nomás Los Así que nada Te hubiera ido mucho mejor con él Pero estás pronto Joder Yo quiero que se peleen Yo quiero que se peleen Cabrones Cabrones ¿Qué están haciendo ahí? Un puticlub LOL Todos juntitos Puticlub de Ims O sea Que bien ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo hay arañotron? Eso no sabía ¿Desde cuándo hay arañotron? ¿Arañas? Cabronas Están buenitas Ahí le ves los ojitos Y dicen Ay, qué bonita Ala Te mete plasma Hasta que te jodas Eso es La 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 realidad es que las apariencias Engañan Nada más vean la sala No tomas LOL O sea Todo lo comparo con Doom Me encanta, ¿no? Es que todo en la vida Tiene comparación con Doom, tío Bueno, no No, no No Olvidarlo Eh No quedó ni un botiquín En serio Ah, ya sé dónde quedó uno Yo Yo Tomé a lo estúpido Pero había quedado otro Ajá Bien Bueno, 77 Está bien Está más o menos Está más o menos Quedan 90 enemigos Pero me voy a tener que meter Ah, me acuerdo que había un montón Ahí de soldados estúpidos Soldados ahí Que, vamos Que sirven para rellenar No más En serio Pero bueno Ahí me vienen bien Para ya Y me vienen bien de munición También Ahí ya me alcanza bien Bueno, para la Spide Mastermind No No, de hecho no me va a alcanzar nada Contra la Spide Mastermind A ver Si hubiera puesto una motosierra Yo creo que uno se puede ahorrar Las balas necesarias Para matar a la Spide Mastermind Pero nada Sería mucho Mucho problema ¿No? También matar con short Con una Spide Mastermind Encima de lejos Bueno, está bien Que como es grande No se dispersa mucho Y no sé Eh O sea, el daño se aprovecha igual Porque como es grande La cabrona Le das de 5000 metros Y le sigues dando Todas las balas LOL 5000 metros Tío, ¿sabes? Le da que apunta De 5000 metros Ni un sniper, tío Es que tanta distancia LOL Oh, men Esos varones Como joden ahí Ahí está Doble kill Para terminar aquí Bueno, no terminé nada En realidad Que salen de todos lados, tío Cucarachas Son las cucarachas, hombre O sea, donde miras Hay uno Maldita araña Ya me tienes harto, eh Vale Esta la voy a tener que matar Porque aquí no me va a dejar revisar bien Ay, ni tanto que hubiera Revisar ahí, hombre Pero bueno ¿Qué? Chaingungui No jodas Me van a matar Te voy a matar Como... Te voy a matar, tío ¿Sabes? Te voy a matar Ahora sí, LOL Como Brian No estaba seguro Porque no se veía bien Muere ¿Es el único que quedó? Ah, no Aquí quedó otra Indécil Vale Queda la araña Oh, men Cabrones Cuatro, chaval Hasta que se mueran, digo Ah, pero hay mucha shotgun Por ahí tirada Ah, llegamos a la salida Ya está Ya está comido esto Ya, listo No pasa nada Ya está... Ya está hecho, ¿eh? Oh, men Cabrones Caigan ya ¿Qué resisten? LOL ¿Cómo le dice Meca? Los Rafael LOL Cuatro Rafael Se clonaron Muy bien Se clonaron, tío Una super shotgun Aquí mínimo, ¿no? Con shotgun Ahí a la antigua, tío Vamos Venga ya Por fin uno Venga Esta ya muere también Listo Vale Me alcanzará con 10 Para los dos Yo creo que sí, ¿eh? Muere Listo Me alcanza, me alcanza, tío Me alcanza Joder Vamos, el último Joder No alcanzó Bueno Es que este cabrón es muy rebelde Muere ¿Qué más es el rebelde, tío? Muere ya Se va ahí dos veces peor, tío Uy Vale, que me tapa justo O sea, es una cosa increíble Me tapa justo Cuando me subo aquí Me tapa justo Donde está la araña Esta maldita reja aquí Joder Es que de más mala suerte Miren los asientos de aquí Vale Vaya asientos, tío, ¿eh? Está muy bien ¡Eh! Las puentes Ahí ¿Qué pedo es esto, tío? Me queda muy bien, ¿eh? Pero, ¿dónde estarán los secretos, no? ¿Dónde, diablo, estarán los secretos? En lo que no No acabo de De descifrar Y algo debe haber aquí Entre las Entre los sillones Bueno Tendría que pausar Tendría que pausar otra vez Sí, otra vez O sea, que mamadas Pero, pues, nada Tengo que pausar Porque Ya Ya completamos el mapa En realidad Entonces voy a grabar Voy a tomar esto ¿Y cómo entro ahí? ¡Ah! Había una forma Había una forma Ya me acordé Vale Vamos a tomar todo esto Bien Esto también No le quede nada Ya con esto rellenamos 45 Bueno, bueno, bueno Pensé que iba más ¿Eh? No No, no es nada Nada Aquí es lo mismo, hombre Pensé que Yo qué sé A lo mejor La En la Luminosidad ahí Aumentada Pues Marcaba algo Pero no Este lado no había Araña, ¿no? No Hay una fuente ahí Muy bonita Vale La forma aquí era Subiendo por acá Vale Aquí tiene que haber Estas computadoras son algo Joder Tranquilo, campeón Que se te va la Se te va Se te va la olla, ¿no? Tranquilo Cabrón Que muy emocionado el tío Y vamos Y se va Aquí tiene que Joder Es que tampoco es esto Tenía que haber sido Un secreto eso Vale Ok, ok, ok Esto ¿Nada? ¿En serio? ¿Nada? Vamos a ver ¿Dónde Puedo esconder un secreto? A ver Voy a buscar un poquito más Más que un secreto ¿Cómo me puedo ir, no? Más que descubrir un secreto Aparte Lo del secreto es aparte Vale A lo mejor es este lado, ¿no? Esto es como necropia Pero a lo mejor ir de este lado Si hay algo Si, muy necropia el mapa Pero aún así está muy bueno Porque si, no se puede decir Que no es necropia Pero está muy bueno Me ha encantado mucho el mapa Dificultad alta Pero Hay que saberlo llevar también Como ven Yo no me morí No es a la vez O sea Me ha ido muy bien Bueno, también que yo vi como Yo No es la primera vez Bueno Si es la primera vez que lo juego Pero ya conocí al mapa Por el video de Mecas Pero aún así es que Si lo ya sabes llevar Pues te va muy bien, ¿eh? Me fue bastante bien La verdad No me puedo quejar No hay nada En serio Bien que pudo haber puesto algo ahí, ¿eh? Pero no Nada Voy a tener que pausar A ver un botón por ahí O junto Me conformo con un secreto Hombre Están muy bien escondidos ¿O qué? Con un secreto Te digo Me conformo Y cómo se abre la salida También me conformo Estaría muy bien, ¿eh? Nada Ya vengo Regresando Compañeros Y nada He estado mucho tiempo Pero Algo he descubierto Algo nomás Poco y nada Pero bueno Un secreto descubrí ¿Dónde estaba? Se abría una pared Que no dice nada Pero se abre Creo que era esta No, no era esta O sea No es textura diferente No es textura de otro color Ni nada ¿Ven? Se abre Y aquí te transporta la daña Pero lo que hay que hacer es Telefraguarla Claro que sí Vamos a grabar Ah, no había grabado Menos mal que grabé ¡Hala! Adiós Encima de la Chaingun Perfecto ¡Uy, no! Mancubus Me van a rodear Vale, me voy Listo Me encanta esa música Es que me mola mucho Me encanta ahí Tecnológica Ahí No, está muy buena Me encanta esa música Joder Creo que ahora sí puedo ser 100% en enemigos Pero No descubrí otro secreto No sé dónde pueden estar Los otros dos No tengo idea A lo mejor es aquí Donde los Mancubus Algún tele Porque te transporta aquí Pero ni idea O sea, ni idea De los otros dos secretos Busqué mucho Ni idea Bastante me costó Descubrir ese Que no era una textura Así simple O sea, era una textura Común y corriente Pero qué pedo, hombre Vamos a ver Vamos a grabar Porque después me matan Todavía Y nada Aquí estoy intentando Con las computadoras Las que alcanzo a tocar Pero Pero no hacen nada O sea, no son nada Y tampoco me pude subir ahí Ah, me acuerdo de esto Yo pensé que esto Yo estaba casi seguro Ya de hecho Dije Ala, esto debe ser un secreto Tiene que serlo Y no, no era nada Al final Porque Al final yo creo que Este pequeño aquí Esto Lo puso para Nada más tapar Y que no No se vea la textura Ahí del botón Del botón repetida Y lo puso para tapar Y bueno, nada Yo pensé que Este iba a ser un secreto Me subo aquí Ala, no me salió Bueno, ya saben cómo es No voy a perder tiempo Me subo ahí Después me subo aquí a la caja Y pensé que ahí me iba a contar Hubiera estado muy bien, eh Muy bien oculto hubiera estado Pero no, no era nada Al final no era nada Me quedan cinco enemigos ¿Dónde están los coñazos esos? Quiero matar a todos Ajá Ahí hay uno Un gordo asqueroso Esa música Joder No sé dónde la sacaste Pero cómo mola esa música Dios Muy buena, eh Tengo que saber dónde la sacaste Skullkea Ya me tienen que contar Toma Muere ya Listo Vale, bueno No ha estado mal No ha estado mal Y aquí Me olvidara yo unos Unas botellitas Me van a faltar ítems, ¿no? Ah, yo creo que sí quedaron En los secretos Vale, eh Había quedado Shotgun Shotgun tirada por aquí No quedó nada ¿Y dónde quedaron El resto de los enemigos? Quedan cuatro Ok, no quiero volver a pausar, eh No quiero volver a pausar Lo que sí No tengo idea Cómo se abre la salida Y creo que había leído yo que Era matando la araña Se me ocurre Tal vez Ok ¿Qué pedo? Ok No me puedo quejar Me faltaron los secretos Qué mamada No tengo idea Eh, los secretos en serio No sé dónde coño Lo ocultó O sea ¿Dónde los pudiste meter? Ah, me faltan los biles Oh O nada más era No, creo que Eran dos o uno No me acuerdo No me acuerdo Toma ya Te mato, te mato, hombre Ya estoy aquí y te mato Joder Toma, toma Joder Qué pérdida de tiempo Más grande Pero bueno Quédate quieto Ah, pero tú tardas mucho en atacar Estás medio tonto No sé qué tienes Tardas demasiado en atacar Coñazo Vale, aún así Te mato Pero hombre Hombre ya Quédate un poquito quieto ¿Sabes? Vale Hace lo que le conviene Que es moverse Lo único que puede hacer Porque si me ataca Yo me oculto O sea No tiene escapatoria Ahí no se puede defender con nada Nada más moviéndose Toma ya Listo Ah, toma por culo Oh Aló Viene así Viene español ¿Verdad? Joder Esa música Esa música activa mucho Vale Vale Devuélvete al mismo lugar Tío ¿Sabes? Ah Joder Aquí tiene que ser Pero ¿Cómo se abre eso? Tío Con esto Con esto tío No No ¿Cómo se abre? Lul No los había visto Ah Vale Tú eres Ay hombre Ya ni sé Si perder tiempo Con estos Miren como estoy extendiendo El video Se me está extendiendo Mucho por esos coñazos O sea Me parece que ya me voy Me voy a quedar Un cartucho acá Ajá Perfecto Bueno Te mato por narices Porque no sé Te mato por matar Toma Uy Ah Igual no creo que me mate De un solo golpe Pero igual No me voy a arriesgar Hombre Aparte no quiero que me toques Tú Cucaracha Pero quédate quieto ¿Estás tonto? Creo que la respuesta Es más que obvia Ya tío Te doy igual ¿Sabes? No voy a esperar Que tú te quedes quieto Joder Macho Pesado ¿No? El chaval Uy Eh ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy 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 ¿Qué me da? ¿Qué me va a dar? Muere Listo Quedan dos Ajá Ya quedan dos Nomás Tío ¿Dónde están? ¡Hala! Listo Espero que me alcancen las balas Que no quiero andar Perdiendo tiempo buscando Listo Bueno Me conformo Más que conformado Ya 100% de enemigos Ah hombre Gasta todas las balas que quieras ¿Qué importa? Igualmente alcanza De sobra Listo Eh La salida Vamos a la salida Listo ¿Me faltaron algunos ítems? Bueno Ya que los ítems Ya que Eh No creo que queda nada por ahí Ajá Esto sí Las letras aquí Skullgear Muy guay Muy bonitas las letras aquí Ahí Muy bueno tu mapa Muy Muy bueno Y la música esa Como mola Esa música Me activa mucho Está muy buena 100% enemigos Ya bastante bien Ningún cero Eso me gusta Ningún cero Vale Un tiempo un poco Excedido Jugabilidad Me fue Estuvo bastante bien Ahí perdía Vida Pero no Estuvo bien Estuvo bien Bueno que no perder vida aquí tío Joder Es que No sé Espero que les haya gustado mucho La verdad sí Muy bueno Esto es solo una demo Un demon Esto es solo un Es solo un demon Es un demonio Joder Satanismo Conjuro satánico tío Los 31 mapas restantes Están en construcción Es un demon Es un demonio Que no sé decir Bueno Y me demoraré Un culo en hacerlos Pero haré con H Bueno no importa Mi mejor esfuerzo Nada nada A cualquiera le puede pasar tío Eh Posdata I love Como siempre Bloody Mary ¿Verdad? Hubiera puesto una imagen De Bloody Mary En el mapa Y hubiera estado bien Bueno no importa Atentamente Skull Heart Nada Pues aquí lo dejamos chicos Muchas gracias por ver Like si les gustó Puedes compartir el video Y nada Eh No pude descubrir Los otros dos secretos Que la verdad Busqué mucho Pero no pude Aún así me quedo conforme Hasta la próxima Y muchas gracias por ver Adiós